Aruba es una pequeña isla al sur del mar Caribe, no muy lejos de la costa norte de Sudamérica, habitada por poco más de 100.000 personas, pero con más de un millón de turistas de todas partes del mundo que la visitan cada año. Veamos algunos datos curiosos sobre este sitio. Formó parte de las Antillas neerlandesas hasta 1986, pero actualmente ya no forma parte de la Unión Europea. Su moneda es el florín, pero en toda la isla aceptan naturalmente el dólar americano y los precios están expresados en florines y en dólar americano en paralelo. El idioma oficial es el papiamento, una mezcla de italiano, portugués, español, inglés, holandés y latín, pero hablan perfectamente inglés y español. El clima es cálido, teniendo 360 días de sol al año. Es el lugar con el índice de menor criminalidad en todo el Caribe. Ahora veamos cómo moverse por Aruba. La isla tiene 30 kilómetros de largo y perfectamente se puede dar la vuelta entera en un día. Aunque claro, para disfrutar de cada rincón es ideal contar con más tiempo. Recorrer Aruba en auto ya sea por unos días con el fin de conocer la isla completa o apenas por el rato en que bajas de algún crucero es un acierto. Hay opciones de alquiler de autos pequeños desde 35 dólares por día y jeeps 4x4 que van de 100 a 185 dólares por día. Puedes recorrerla perfectamente en un automóvil pequeño, pero hay varios senderos, especialmente en el lado este, que son ideales para recorrer en vehículos 4x4. El parking no es un problema en la isla, es gratuito, libre y bastante fácil en cualquier lado. Ahora sí, vamos con nuestro itinerario día 1. Playas del Norte. Conocer las playas en Aruba es el motivo número uno por el que la mayoría decide viajar hasta aquí. Por eso el primer día debes dedicarlo a conocer algunas de sus mejores playas. Sin duda casi todas son preciosas, pero hay ciertas playas que no son muy escuchadas y la verdad es que vale mucho la pena conocerlas. Eagle Beach. Es muy amplia, por lo cual hay espacio para caminar sin estar esquivando reposeras. La arena es fina y blanca y no suele haber oleaje. El ingreso al mar tiene bastante más pendiente que en otras playas como Palm Beach y se vuelve profundo más rápidamente, pero aún así es una de las playas más bonitas de Aruba. En el extremo norte vas a encontrarte con dos ejemplares preciosos de uno de los árboles típicos de Aruba, conocidos como Divi Divi, que crecen inclinados hacia el sudoeste debido a los vientos. Hay un muy buen restaurante en esta playa y se llama Passion on the Beach, ideal para reservar mesa al atardecer y cenar con los pies en la arena. Palm Beach. Es la más famosa y donde se encuentran algunos de los mejores hoteles de la isla. A lo largo de sus 3 kilómetros también hay restaurantes, tiendas y varios muelles desde donde salen tours embarcados. También encontrarás sectores donde realizar deportes acuáticos. Arashi Beach. Es la playa del lado oeste de la isla que se ubica más al norte. Tiene corrientes suaves y mucha vida marina, por ello es el lugar ideal para hacer snorkel. También puedes ir a relajarte, tomar sol o ver el espectacular atardecer de Aruba. Hay pocas sombrillas, por lo cual hay que llegar temprano. El Faro California es un guardián y símbolo de la isla que también resulta una atracción imprescindible. Fue hecho después del naufragio del California en 1891 cuando un barco de vapor británico se hundió frente a la costa. Para prevenir nuevos accidentes se decidió construirlo en una posición bien estudiada. Se encuentra en una meseta a 10 metros sobre el nivel del mar con una vista panorámica de las hermosas playas y costa. Fisherman Huts es considerada la playa de los pescadores y el sitio ideal para los amantes del kitesurfing. Si quieres tomar clases, Armandos, Kite Jack es el local referente en la isla para este deporte con años de experiencia y los mejores instructores. Si quieres alejarte de las multitudes, ve y conoce Dunas de Arena. Aquí se destaca el paisaje verde y marrón que conforma el entorno desértico de Aruba con las características imágenes de cactus y aloe vera. No se permite conducir en las dunas de arena, pero puedes recorrerlas a pie, un oasis de tranquilidad en la escapada a la costa norte. Día 2. Conocemos la capital de Aruba. Orangestad, que significa ciudad naranja en español, es la capital del país y se encuentra en la costa centro-oeste de la isla. Queda a solo 5 kilómetros al noroeste del aeropuerto y a 8 kilómetros al sur de Palm Beach. Los lugares más importantes están en el centro, con lo cual toda visita a la ciudad debería comenzar por esta zona. La plaza Daniel Leo es sin dudas una de las más lindas de la ciudad, ya que hay varias casas de estilo tradicional con sus típicos colores pastel. También vale la pena acercarse hasta la plaza Padu y apreciar su gran fuente. Una buena opción es caminar a lo largo de la Main Street, una calle peatonal con palmeras que atraviesa el centro y por donde también pasan las vías del tranvía, que también le recomendamos que lo utilicen para pasear. Sale de la zona donde amarran los cruceros y continúa por la zona céntrica y peatonal. Realiza 6 paradas y uno puede subirse y bajarse en la que desee. Lo mejor es gratis. Orangestad tiene varios edificios tradicionales que bien valen la pena una visita. No todos pueden recorrerse por dentro, pero sí apreciarlos por fuera. Los más bonitos son el ayuntamiento, el fuerte Southman, la iglesia protestante de 1846, el centro comercial Royal Plaza y la iglesia San Francisco de Asís, de compras por el centro. Hay varios centros comerciales en la capital, pero los más conocidos son Royal Plaza, que se caracteriza por una arquitectura excepcional y sus colores, y el Renaissance Mall, con la particularidad que hay un brazo de mar que ingresa casi hasta el Starbucks del interior del shopping. El Renaissance Marketplace es un centro comercial abierto bastante pequeño, pero es ideal para dedicarle un poco más de tiempo y no centrarse exclusivamente en ir de compras. En los alrededores tenemos varios lugares, hay un muelle con veleros y embarcaciones donde ver pelícanos, se encuentra el casino Seaport, hay un paseo costero con bancos para sentarse, y que si bien es un paseo breve, es muy bonito y el color del agua es increíble como en todo Aruba. Además, desde allí podrán ver los aviones cuando se acercan a la isla. Por otro lado, si te alojas en el Renaissance, desde esta zona salen lanchas gratuitas que te llevan a la playa de los flamencos, una de las playas más bonitas de Aruba. Camina por el Linear Park. Este es un paseo costero que se extiende desde el centro hasta el aeropuerto, con vistas muy bonitas ya que va bordeando la costa. Tiene una ciclovía, con lo cual es un excelente plan para recorrerlo de punta a punta en bicicleta. Frente al parque está la Governance by Beach, que si bien es una playa pequeña, tiene el restaurante West Tech, donde se puede tomar algo viendo el atardecer sobre una terraza de madera. Después, el trayecto pasa por zona de manglares y un área arbolada que tiene mucha sombra, ideal para protegerse del sol con vistas al mar. La capital de Aruba tiene algunos museos que también valen la pena visitar, entre ellos el Museo Histórico, ubicado en el Fuerte Southman, el Museo Arqueológico Nacional, que funciona en una casa histórica muy bonita, y el Museo y Fábrica de Aloe, que si bien queda en las afueras de la ciudad, es una visita muy interesante ya que, antes la economía de la isla dependía de la producción de aloe vera. Día 3. Maravillas Naturales. Aricoc National Park. En la llamada Isla Feliz, el clima es tropical seco semiárido, por eso la vegetación que predomina es de la familia de los cactus, y eso es lo que tapiza toda la superficie del Parque Nacional Aricoc, que cubre casi un 20% de la superficie total de la isla. La misión de esta área protegida es cuidar la naturaleza, además de preservar la historia de la isla. Dentro del parque no hay una ruta marcada, es decir, gran parte del camino no está asfaltado. Es por eso que se recomienda alquilar un cuatriciclo o un carro 4x4, aunque también puedes optar por algunas excursiones guiadas si no quieres hacerlo por tu cuenta. El parque tiene una variedad de atracciones y sitios de herencia cultural únicos, incluidas espectaculares cuevas, arte rupestre, formaciones geológicas inusuales y caminatas guiadas en la naturaleza a través de lechos de río seco hasta bahías ocultas, como Mora o Boca Prince, una playa oculta que es el ejemplo perfecto del paisaje emblemático de la costa norte de Aruba. Las dunas blancas, en contraste con la costa rocosa, hacen que este idílico lugar sea muy atractivo para darse un chapuzón. Sin embargo, los carteles recomiendan a los visitantes no ingresar al agua por las fuertes y constantes corrientes. Dos playas es un hermoso y aislado lugar que consta de dos calas que tienen playas bastante estrechas. La cantidad de arena cambia constantemente en ambas playas debido a los fuertes vientos alicios del noreste. No se recomienda nadar o bucear ya que a veces las olas son realmente grandes. Si te gusta la historia antigua y las maravillas naturales, debes aprovechar para realizar una exploración de cueva ya que en la isla hay muchas que están abiertas al público. Una de las más populares está dentro del Parque Nacional Aricoc y son las Cuevas Wadarikiri. Están escondidas en una serie de irregulares acantilados sobre el borde del parque y realmente son una entretenida atracción. La entrada a las cuevas está justo en la base del acantilado y las mismas están compuestas por tres enormes salas que se conectan por enormes pasajes. La primera de las tres salas no está completamente a oscuras ya que tiene varios agujeros en el techo por donde penetra la luz del sol. El espectáculo es todavía más fantástico pues hay moho y algas cubriendo las paredes. El resto de la cueva, un pasaje de 35 metros de largo, está a oscuras y habitado por murciélagos. Otra cueva que está dentro del parque es la Cueva Fontaine y se la conoce por los dibujos rupestres que los habitantes originarios han dejado en sus muros. Formaciones de Ayo y Casibari. Los expertos no han formulado ninguna hipótesis o teoría sobre cómo y por qué estas enormes rocas están situadas en la plana y arenosa isla de Aruba. Las enormes y redondas rocas de las formaciones rocosas de Ayo causan una impresión y crean un poco de asombro. También hacen comprender por qué la zona, según diversas leyendas, fue considerada un lugar sagrado e inviolable por los habitantes originales de la isla. Piscinas naturales. En el Parque Nacional Aricoc se encuentra también la famosa piscina natural de Conchi, a la que solo se puede llegar en todo terreno por un camino de tierra. Es una de las actividades más famosas entre los turistas por la belleza del lugar y por la aventura necesaria para llegar hasta aquí. Se trata de una formación dentro del mar con hermosas aguas cristalinas y rodeada de rocas contra las que chocan las olas, creando un espectáculo único y lleno de encanto. Natural Bridge. Uno de los atractivos clásicos de la isla feliz es el puente natural o Natural Bridge que se ubica en la costa oriental. El camino para llegar en su mayoría es pavimentado y los últimos kilómetros son de camino rural, pero los automóviles pueden llegar sin problema. El puente está derrumbado, se colapsó en el año 2005, pero hay otro puente en formación que algunos lo llaman Baby Bridge. Y aunque no tiene el tamaño y majestuosidad de su predecesor, con suerte en algunos miles de años, el agua erosionará la roca hasta dar la apariencia del antiguo. Día 4. Visitamos San Nicolás. En un país tan turístico como Aruba, puede ser difícil encontrar el lado auténtico, pero la isla se está convirtiendo en un destino cultural de primera clase. La mayoría de esta acción se concentra en el área de San Nicolás. Tradicionalmente, este barrio giró alrededor de la refinería de petróleo que empleaba a mucha población. Todo empezó a desaparecer cuando cerraron la refinería en el 2009. Hoy en día, jóvenes y artistas están transformando edificios abandonados y las calles a través del arte. La creatividad se encuentra en todas partes. Hasta la naturaleza forma parte del movimiento. Lo mejor es que, aunque San Nicolás se encuentre a solo 20 kilómetros del área popular de Orhanestad, todavía no es tan conocido. Los emprendedores se reúnen en Cosecha Creative Center, un lugar que es mitad taller de arte y mitad galería. Acá encontrarás accesorios, muebles y cuadros hechos por los líderes de la clase creativa de Aruba. No es nada raro ver artistas dando clases los fines de semana. En San Nicolás saben que el arte no es solo para los espacios cerrados. Los muros de los edificios coloniales también funcionan como lienzos para cientos de artistas que han dejado su huella en el barrio desde que empezó el Aruba Art Fair en 2016. Te toparás con grafitis gigantes que exaltan la cultura caribeña por todas partes. Almuerza con los lugareños. El carisma llueve en Charlie's Bar. Abierto desde 1941, el establecimiento dice ser el más antiguo de la isla. Está repleto de curiosidades, placas de carro, llaveros, muñecos que han sido donados por sus fans a través de los años. Casi todos los días hay música en vivo y el dueño, Charlie, cuyo abuelo fue el fundador, te envolverá con sus anécdotas. Pero la atracción principal sigue siendo la comida. Pide la cazuela de camarones preparada con mariscos que vienen de los pescadores locales. Ah, y no te olvides dejar un pequeño obsequio para la colección ecléctica del bar. Disfruta de la arena y el mar en una de las inmaculadas playas de San Nicolás. Baby Beach es, sin duda, la más popular y hermosa. Las aguas poco profundas hacen que sea la playa perfecta para nadadores que disfrutan cubrir largas distancias sin dejar de hacer pie. La playa Rocher es, de menor tamaño, más tranquila y con un toque más auténtico, ya que los pescadores anclan sus botes coloridos aquí, protegidos por las calmadas aguas de la bahía. Durante la semana, esta es una playa muy tranquila e ideal para leer un libro y relajarse en las aguas cristalinas del Caribe. Los fines de semana, la playa está poblada de familias locales. Día 5. The Palm Island. Este día lo dedicaremos a un parque que combina playa, relax y deportes acuáticos con todo incluido. Transporte desde el hotel, acceso al buffet de desayuno y almuerzo, snorkel, paseo en bote banana, juegos, clase de salsa, bar abierto, tienda de recuerdos y más. Puedes llegar a la isla en ferry, desayunar con vista al mar, relajarte un momento en la playa, tomarte una foto con los hermosos flamencos rosados e ir a sumergirte en las aguas cristalinas haciendo snorkel. O mejor aún, puedes ver lo mejor de las profundidades en Sea Trek por una pasarela a 6 metros debajo de la superficie. No te preocupes si no sabes nadar, todos usan cascos especialmente diseñados y caminan casi en gravedad cero mientras observan los peces, corales y ven un avión Cessna 414 hundido, ideal para tomar divertidas fotos. Día 6. Navegación. Una de las perspectivas más impresionantes de la isla es la vista de las magníficas playas desde el mar mientras navegas a lo largo de la costa. Palm Beach alberga a más de 12 catamaranes y botes que ofrecen paseos a través de los cuales podrás ver preciosos paisajes con el mar turquesa de Caribe de fondo. Aprovecha las distintas excursiones de navegación, paseos de snorkel, cruceros al atardecer, cruceros con barra y cruceros para cenar. La mayoría de estas excursiones ofrecen barra abierta, así como también almuerzo o cena. Una de las aventuras de navegación más exclusiva es el crucero al atardecer. Día 7. Deportes acuáticos. Este día lo dedicaremos a las actividades extremas de la isla. En la superficie, quienes practiquen kitesurf y windsurf aprovecharán los excelentes vientos de Malmoc Beach, mientras quienes practican deportes en el agua encontrarán varias opciones. Una excursión subacuática para vivir una experiencia original es Sea Trek. Restos de naufragio, espectaculares arrecifes de coral y la abundancia vida marina colorida de Aruba se aprecian de una forma única en esta experiencia maravillosa. También puedes realizar un tour subacuático con Atlantis Submarines Aruba. Bajar hacia el lecho marino y entrar lentamente en el mundo subacuático es algo único. Disfrutarás de cerca la exótica vida marina y verás dos naves naufragadas a profundidades de hasta 40 metros. También puedes optar por conocer el fondo del mar con Sea Bob Aruba, un nuevo nivel de motos subacuáticas que te permiten moverte suavemente como un delfín o sentirte como James Bond en una misión subacuática. En este paseo sin igual conocerás corales y la vida marina alejada de la playa en un área llamada Boca Catalina en Malmoc Beach y Arashi. Es una actividad súper divertida que no puedes dejar pasar en tu estadía. Seguramente quedaron muchas cosas por hacer pero esta es una idea de un itinerario que creemos te encantará. Si quieres agregar alguna otra idea déjala en los comentarios.